En inglés En inglés En inglés En inglés En inglés Es nuestro equipo Gracias Madrid Peones Marcello Gracias chicos Vamos Vosotros chicos Con nuestro equipo ¡Soy los mejores! ¡Gracias! Nosotros no hubiésemos conseguido esta copa y nada, ahora disfrutarlo, a celebrarlo y que somos los reyes de Europa. ¡Habla! ¡Así! ¡Así! ¡Así gana Madrid! Muchas gracias a todos, estamos muy contentos, muy orgullosos y quiero decir 1, 2, 3 ¡Hola Madrid! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!